¡Aaah! Estamos todos juntos. Vamos de aventura. ¡Toma! Viendo que nos ofrece la vida. Da un poco de miedo, claro, pero que merece la pena. La vamos a palmar, ¿verdad? ¡Tío Dan! ¡Illumination! Pero, ¿dónde estamos? Estamos completamente perdidos. ¡Vuestra madre! ¿Dónde está? Esa no es vuestra madre. Queremos llegar a Jamaica. Si necesitas algo, cuenta con la empanada. Escucha, empanada. ¿Qué? ¿Cómo me has llamado? Perdón, creía que te llamabas empanada. Sí, empanada, ¿y qué? Vale, pues escucha, empanada. ¿Qué? ¿Cómo me has llamado? Perdón, es que nadie más oye empanada. ¿Qué? No se trata solo de emigrar. Es una aventura. ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero te la vas a cargar. ¿Qué es eso? Pato a loganch. ¿Qué es Pato a loganch? Eres tú con loganch encima. Hay todo un mundo que nos estamos perdiendo. Y... ¡Cuá! Cuando el peligro acecha... ...no sales corriendo. ¡Recarga! ¡Vamos a terminar esta loca... ...y maravillosa aventura! ¡Pato a loganch... Son adorables. ¡Pato a loganch! ¡Pato a loganch! ¡Pato a loganch! ¡SUSCRÍBETE!